Después que el gobierno nacional y las automotrices acordaron la obligatoriedad de que los vehículos cero kilómetros cuenten a partir del 2014 con tres medidas de seguridad al momento de ser vendidos, Airbag, frenos ABS y apoyacabezas centrales, la pregunta que cobró fuerza es cuál sería el impacto de esa disposición en los precios y por ende en el consumo. A tal panorama los agencieros locales aclararon que a muchos rodados ya se les agregaron los dispositivos en cuestión en el transcurso del 2013 y que fue en ese momento cuando se aplicó un retoque en las respectivas cotizaciones. Hay algunos modelos como Suran, Fox, Cross Fox y Savero incorporados a Airbag y ABS, ya diferenciando algunas versiones de menor equipamiento a otras de mayor equipamiento. El precio es muy accesible porque el Airbag tiene un costo de 2.500 pesos y cuando se agrega ABS estamos en el orden de los 5.500 pesos para dar cumplimiento a toda la exigencia, dijo Mauricio Ponza, gerente general de Montanari Concesionaria Wolfhagen. Agregó que pensando en el público es hasta contraproducente para los que no tienen un auto con todas esas aplicaciones porque el precio es muy accesible si se tiene en cuenta el valor de la máquina y las cosas que se le agregan. En cuanto al Gol, uno de los prototipos más vendidos en el momento, admitió que por ahora las versiones que vienen son las más comunes, con aire y dirección, y no hay confirmación con lo que va a ocurrir de acá a enero. Arturo Richelmini de Forte Car, concesionario oficial Chevrolet, coincidió en gran parte con las apreciaciones de su colega y expresó, El 100% de los vehículos que vendemos hace 4 meses ya vienen con doble Airbag y ABS, hay una versión del Celta que no lo tiene pero el resto de los modelos sí. Los precios ya fueron reacomodados cuando se les agregó a los coches los dispositivos, si hubo aumentos es por cuestiones de otra índole. Por su parte Raúl Labrone, gerente de Ruso Nielo, concesionario oficial Ford, afirmó que todos los autos de la marca del Óvalo están, desde hace un año y medio, saliendo a la calle con las medidas de seguridad requeridas por el gobierno. En nuestro caso la gente opta por la versión que le gusta más, ya que todos los vehículos vienen con aire, dirección, doble Airbag, levantavidrios, espejos eléctricos, frenos ABS, faros antiniebla, de todo. No hay ninguno que no venga con ese equipamiento, salvo el Ford K, que viene en la versión full y probablemente lo dejen de hacer, puntualizó Labrone.